En las redes sociales, Facebook, Dosis Radio GT, Twitter, arroba Dosis Radio GT, Instagram, Dosis Radio GT, en las redes sociales, Dosis, la medida exacta de la radio. Escuchas, la medida exacta de la radio, Dosis, el sonido de Zacateques. Llámanos, 7725-4641, o envíanos un mensaje de WhatsApp al número 54737798. Hola, ¿qué tal amigos de Guatemala? Aquí nos saluda aquí desde Buenos Aires, Argentina, Freddy Lucero, cantante de los Pasteles Brown. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los oyentes del programa Dosis para el Corazón, conducido por nuestro amigo Manuel Reyes. Y decirles que nuestra canción es nuestro éxito, solamente la podés pedir en la 105.3. Acordate, Dosis para el Corazón. Dosis para el Corazón. Dosis para el Corazón. Dosis para el Corazón.